Buenas tardes a todos y muchas gracias por su insistencia. Vamos a comenzar el acto de toma de posesión como académica correspondiente de la doctora Sonia Martínez Martínez. Por favor los padrinos hagan el favor de introducir a la académica en la sala. Gracias. 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 Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores académicos, señoras y señores queridos amigos. En primer lugar, agradezco a la Junta de Gobierno de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León la designación para representar a la academia en la presentación de la doctora Sonia Martínez 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 en su toma de posesión como académica correspondiente. Sonia Martínez nació en Avilés, de padre asturiano, de Barres Castropol, en la frontera con la provincia de Lugo, y de madre Zamorana, también casi gallera, de Porto de Sanabria, en la frontera con la provincia de Ores. En Avilés aprendió las primeras letras y después de un corto periodo de tiempo en Illestas, en la provincia de Toledo, la familia recaló en León, a medio camino ante los servitorios de origen de sus progenitores, dando así gusto a los sentimientos de la madre y también del padre, donde se sintieron como en casa. En esta tierra hospitalaria, Sonia inició y completó su adolescencia y juventud primero en el Colegio Luis Vives, en los terrenos donde antes estuviera el mercado de ganados, del que guarda, por cierto, muy buenos recuerdos, completándose después la formación en el Instituto General de los Ríos. De carácter abierto, gusta de recordar los dos emplazamientos que marcaron su niñez. Por un lado en Barres, el pueblo de su padre, con el ganado que gestionaba su tía, sin competencia alguna por sus favores, y los primeros contactos con el veterinario que atendía a las vacas y en especial sus partos, y toda la playa de Pena Redonda para ella sola. Por otro, Porto de Sanabria, el pueblo de su madre, más gallego que Zamorano, entre las estribaciones de la Sierra Calva y la Segundera, con los recortados embalses de San Sebastián y Valdesilgas, siempre en contacto con la naturaleza y muy pocas obligaciones. No es de extrañar así que cuando ahora alza el vuelo de sus recuerdos, justifique sus escarceos consumidores de adrenalina, como el atletismo que cultivó hasta que el entrenador le empeñó en rebajar las marcas para competir en campeonatos nacionales, y entonces fue cuando decidió abandonar. Pero no lo hizo de su azar de competir consigo misma y en deportes de riesgo, paracaidismo, barranquismo, vías ferratas y en todo tipo de aventuras, incluyendo safaris africanos. Al final, Sonia no tenía en la cabeza seguir estudios filosóficos o de ciencias puras, sino más bien algo relacionado con los animales. Y así fue como se matriculó en la Facultad de Biología a finales de los años 90, cursando los estudios sin sobresaltos, guardando los mejores recuerdos y vivencias de algunas disciplinas como la microbiología o la fisiología, siempre en relación con el trabajo de laboratorio que la trajo más que otras actividades o especialidades. La oportunidad de realizar las prácticas en uno de los laboratorios privados de sanidad animal ubicados en León y su continuidad en una sustitución de larga duración le permitió entrar en contacto con el laboratorio, lo que más le gustaba. Y cuando aquel contrato terminó, llamó a la puerta del departamento de sanidad animal ofreciéndose para realizar una tesis doctoral que abordó sobre la respuesta inmunitaria frente a uno de los patógenos ya entonces de mayor actualidad en la explotación industrial del ganado porcino. Hemófibus parasuis, ahora glaserela parasuis, la causa de la enfermedad de clase, un tipo de poliserositis generalizada con especial localización en las erosas de las articulaciones, pulmones y cerebro, que produce grandes pérdidas económicas en la industria porcina. A ello se dedicó el cuerpo y alma integrada en un grupo entonces numeroso en el que se llevaban a cabo en paralelo otros estudios sobre el mismo patógeno, para el que nunca olvidará las múltiples aventuras y desventuras que hubo de recorrer y siempre superar para poder disponer del sustrato fundamental para llevar a cabo los ensayos. Un tipo de cerdos, cerditos diríamos, obtenidos directamente del canal del parto en condiciones de extrema higiene, separados de la madre y del correspondiente calostro, lavados en alcohol nada más nacer y criados de la forma más artificial posible con el consiguiente riesgo vital. No se pueden ustedes imaginar las correrías vividas hasta dar con explotaciones libres de patógenos, su transporte a la universidad o al establecimiento donde llevábamos a cabo los ensayos y la consiguiente crianza en guancias de 24 horas llevadas a cabo en condiciones de bioseguridad extrema. Cada uno de aquellos animales que salían adelante después de un mes aproximadamente, con más cuidados prestados que el más exigente de los bebés, valía sin duda su peso enorme. Con ellos se ensayaban formulaciones vacunales propias, diseñadas y elaboradas a partir de preparaciones de proteínas del receptor bacteriano de transferrina porcina y se estudiaba la respuesta antes y después del desafío con una cepa violenta de claserela para Swiss. Sonia se integró perfectamente sin remilgos en los trabajos de laboratorio y también en los más exigentes de campo, cosa que ahora no nos sorprende después de conocer sus condiciones de atleta velocista y haber superado situaciones estresantes que a otros darían vértigo. Aquellos territorios de disipación fuera del laboratorio, en las granjas y en las instalaciones de cría de los lechones, no hicieron mella alguna en su capacidad de sufrimiento y en su deseo de aprender. Integrada en el grupo de bacterias del complejo respiratorio porcino, del que formaban parte los estudios de clase, finalizó los trabajos de su tesis doctoral que defendió dentro del programa de sanidad animal en febrero de 2011, mereciendo la máxima calificación. El soporte financiero de la tesis doctoral fue una beca adscrita a un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Investigación. En el curso de los trabajos, completó su formación con estancias en las universidades de Córdoba, Complutense de Madrid, Zaragoza y Calgary, en edad, especializándose en técnicas de biología molecular precisas para llevar a cabo la parte práctica de su trabajo. En 2011 formó familia con Jorge, con quien mejor se entiende y quien mejor le comprende, con el que han visto la luz sus dos hijos, Hugo y Lucía, que han colmado todos sus deseos de mujer y de madre, y de cuyas habilidades y esperanzas no se cansa de hablar, sin desvenecer su cariño por el de sus sobrinos, los hijos de su hermana y de su hermano, a quienes muchas veces, por la coincidencia de edades y su ubicación, no ha podido prestar toda la atención que le hubiera gustado. Recientemente, obtenida una plaza de profesor titular de Universidad del área de sanidad animal con el perfil de microbiología e inmunología, Solia ya ha formado su propio equipo y desarrolla proyectos y contratos con ilusión. Dirige tesis doctorales y trabajos de fin de grado, actividad que mezcla con la propia docente que la apasiona y afronta, el futuro siempre con optimismo. Realizó la tesis doctoral sobre la respuesta de fase aguda y estudios de inmunidad humoral en cerdos vacunados con diferentes formulaciones frente a hemófilus plaserella parasuis, como ya se ha indicado. Fue defendida el 22 de febrero de 2011, siendo calificada con sobresaliente cum laude. Para su realización fue beneficiaria de una beca de formación de personal investigador y previamente disfrutó de varios contratos asimilados al proyecto de investigación entre 2006 y 2009. Ha recibido un total de 36 cursos de especialización, formación investigadora sobre agentes patógenos, enfermedades infecciosas, organismos manipulados genéticamente, computación y supercomputación para investigadores y su aplicación a la bioinformática, resistencias a antimicrobianos, aplicaciones genómicas y metagenómicas en microbiología de alimentos y microbiología veterinaria, experimentación animal, bioseguridad y control de calidad en laboratorios, agricultura, estadística, vacunas para ganado, proteómica, criobiología, técnicas diagnósticas en jauna exótica y salvaje, etcétera, etcétera, etcétera. Definida como una parcela de su trabajo de especial atención y preferencia, ha realizado 11 cursos formativos en relación con la técnica docente y su mejora, con atención especial a la eficiencia docente, diseño y realización de vídeos y PowerPoint, Moodle, experiencias de aprendizaje e innovación educativa, programas estadísticos, etcétera. Sonia Martínez es en la actualidad profesora titular de sanidad animal, con el perfil de microbiología e inmunología. Con anterioridad firmó contrato como investigadora entre 2013 y 2018 y de profesor ayudante doctor entre 2018 y 2023. Ha realizado estancias en centros y laboratorios de prestigio en las universidades españolas, como ya se ha dicho, y extranjeras en la Universidad de Calgary, en Canadá, para la formación y puesta a punto de técnicas y procedimientos aplicables a su trabajo de tesis doctoral y otros estudios postdoctorales. Ha impartido docencia, especialmente en microbiología e inmunología en el grado de veterinaria y en ciencia y tecnología de los alimentos. También en el máster en gestión y prevención de riesgos laborales por agentes biológicos y en la investigación en ciencias veterinarias y ciencia y tecnología de los alimentos por procesos digestivos y respiratorios de carácter infectioso en el ganado porcino. En el máster en biotecnología y biomedicina por estrategias de defensa de los organismos frente a los patógenos. Ha participado igualmente en los cursos de extensión universitaria sobre formación en experimentación animal. Los resultados de evaluación de la actividad docente se aproximan al máximo. En el caso del grado en veterinaria, microbiología e inmunología con 4,8 sobre 5 y de 4,7 sobre 5 en el caso del grado en ciencia y tecnología de los alimentos por biología y microbiología. Ha firmado 8 publicaciones de carácter pedagógico sobre metodologías docentes activas, autoevaluación, cinevirus, etc. Ha firmado como tutora o responsable de la dirección una veintena de trabajos entre los que se incluyen estudios sobre streptococcus sois, micobacterium avium y micobacterium paratuberculosis, microorganismos del complejo respiratorio porcino, murciélagos, vacunas frente a coronavirus, alternativas a los antibióticos, vacunas frente a glases, rabia, listeria monocitógenes, streptomices, gripe, tularemia, resistencias a antimicrobianos, virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, leptospiras, enfermedades autoinmunes o toxinas microbiana de transmisión alimentaria, etc. Ha firmado casi 40 artículos publicados en revistas indexadas, la mayoría de ellos en revistas del primer cuartil de su especialidad, sanidad animal, seis de ellos como primer firmante y cuatro más como directora o responsable del trabajo correspondiente. Los temas que ha abordado en sus trabajos tienen que ver con los siguientes campos de estudios sobre turaremia, streptococcus sois, pasteurella, mutacida y otros agentes respiratorios de ganado porcino, en lo que hace referencia a susceptibilidad y resistencia a los antimicrobianos, esterilización de semen porcino, caracterización de vacunas basadas en proteínas de la membrana externa de hemófibus glaserela para sois en cerdos privados de calostro, de receptores de monocitos de sangre periférica y transcriptómica del serobar 5, serotipado, neuraminidasa para el diagnóstico, proteínas receptoras de transferrina sérica porcina, vacunas basadas en mutantes, etc. Tiene registrado una patente sobre composición inmunogénica y vacunas derivadas de proteínas del receptor de superficie de transferrina sérica porcina de hemófibus glaserela. Un total de 25 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales sobre los mismos temas expresados en las publicaciones. Es investigadora principal de un proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación en el trienio 2020-2023 sobre desarrollo de inmunidad de mucosas en el ganado porcino mediante vacunas frente a la enfermedad de glase basadas en la proteína de unión a la transferrina, la TBPB y participación en dos más de la misma procedencia financiera, el Ministerio de Ciencia e Innovación. A lo que se suman 23 contratos de investigación con diversas entidades públicas y privadas. Ha dirigido tres tesis doctorales con la máxima calificación. Tiene una cuarta ya finalizada prevista su lectura en el presente año y otra más con lectura prevista para el año próximo. Es evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva y referí de revistas científicas. Fue premio de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, el cuarto premio de 2017, del Premio Innovadores 2018 del Diario El Mundo de Castilla y León y de Agroalimentación Innova del Diario de León en 2018. El título de su intervención, Ciencias Óbicas, representa una afortunada elección de gran actualidad en la que se integran algunos de los descubrimientos de aplicaciones a los campos más variados de la industria, la biotecnología, la biología, la veterinaria o la medicina, que han logrado resultados increíbles en áreas como el diagnóstico de enfermedades y la caracterización de agentes causantes, la mejora de la producción animal o vegetal o la vigilancia de la seguridad alimentaria, tres de las direcciones tradicionales de las ciencias veterinarias. A la vista de los puestos no tenemos ninguna duda de que su incorporación a la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León será largamente provechosa para ambas instituciones. De su colaboración es esperable grandes resultados. Por mi parte, me place darle la bienvenida en nombre de la Academia y felicitarle por su incorporación a esta institución. Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Sonia Martínez Martínez para hacer la lectura de su discurso. Señor presidente, señor secretario general, señores miembros de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, autoridades, señores y señoras. Quiero comenzar mi intervención dando las gracias a la Junta de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León por brindarme la oportunidad de pertenecer a esta corporación de conocimiento científico en la que rodeada de grandes profesionales espero aportar mi granito de arena. Soy bióloga de grado académico, pero son ya 17 años los que llevo trabajando en el mundo de la sanidad animal y por ello este reconocimiento es para mí muy satisfactorio. Hubiera sido imposible llegar hasta aquí sin la ayuda de mis dos grandes padres de la ciencia. Elías Rodríguez Ferri y César Gutiérrez Martín. Ellos apostaron por mí y me han enseñado mucho en este camino. Pero no solo eso, son grandes amigos y un apoyo incondicional. Les estaré eternamente agradecida. En este momento de mi vida, profesora titular de la universidad, y con la madurez que el tiempo y la experiencia otorgan, quiero recordar con cariño a todas las personas profesionales, amigos y compañeros de los que he aprendido y que me han hecho ser como soy. De manera especial, mi agradecimiento a Oscar González que me arrió este mundo confiando en mí y hablándome de doctorado en sanidad animal. Gracias a las personas que tan gratas me han hecho las estancias de investigación que he realizado fuera de esta universidad. Gracias también a los profesionales de la ganadería porcina por acercarme a las necesidades del campo. Quiero mencionar con cariño a todos mis compañeros de sanidad animal y en general los de la facultad de veterinaria. De muchos de ellos he aprendido grandes cosas y hacen que día a día sea más sencillo trabajar. Agradecer a todos los que de una manera u otra han trabajado todo a todo en el laboratorio conmigo, como becarios, técnicos, alumnos de trabajo fin de grado, de prácticas. Siempre he pensado que la investigación no tiene cabida si no se piensa y se trabaja en grupo. Y espero para muchos haber sido una buena líder, que para mí debe cumplir tres premisas. Saber el camino, hacer el camino y mostrar el camino. Agradecer a mis amigos, a los de toda la vida y a los que me ha ido encontrando a lo largo de la misma. A los relacionados con el trabajo y también a los que nos ha unido la escolarización de nuestros hijos. Sin decir nombres, tengo la suerte de que me gusta decir a la gente que me importa que en verdad me importa. Y por eso los amigos que quiero lo saben. Gracias a mi familia política, suegros, cuñados y sobrinos. Me he sentido siempre querida y gracias a vosotros he podido conciliar mi vida familiar y profesional. Sin vuestra ayuda no hubiera sido posible. Gracias a mi familia, mis hermanos María Jesús y José Luis. Gracias por ser parte de mi vida. De vosotros he aprendido mucho, siempre cuidando y protegiendo a la pequeña de la casa, que además, pues salió la más revoltosa y con cara. Gracias por el apoyo que me habéis dado siempre y por estar tan pendientes de mí. Gracias a Jorge, mi otra mitad. Gracias por su comprensión y cariño. Gracias por ese apoyo infeccional en todas las circunstancias que la vida nos ha puesto. Gracias por cuidarme y hacer este camino que es la vida más fácil. Gracias a mis dos pequeñines, Hugo y Lucía. Gracias a vosotros he conocido a una Sonia que estaba dentro de mí y que me hace entender muchas de las cosas que me decía o hacía mi madre. Gracias por hacerme mejor persona, porque pocas cosas saben mejor que vuestros abrazos. Os quiero. Y este discurso de la Academia se lo dedico a mis padres. El destino quiso que os fuerais prácticamente juntos a finales del 2021, dejando un vacío insustituible. Gracias por todo. Vosotros habéis sido mis pilares. Me habéis dado todo y confiado en mí. Sé que estaréis orgullosos de todo lo que he ido consiguiendo. Bueno, como me dijo una vez mi buena amiga María, estaréis contentos porque seguro que orgullosos ya lo estabais. Imagino vuestra sonrisa mirándome, el orgullo de que mi padre sentiría aquí sentado y los nervios de mi madre que estaría pensando, hay que ver que bien habla mi niña. Os quiero mucho. Según que me dejo mucho por el camino, pero es que desnudarse así delante de las hojas en blanco remueve y asienta a la vez y no es tarea fácil. Cuando me propusieron hace ya un tiempo formar parte de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, lo que siguió a la sorpresa fue el miedo al discurso impartido. ¿De qué hablar que sea innovador, curioso, aplicable a las ciencias veterinarias y que además yo hubiera conocido o trabajado en ello de primera mano? Difícil elección. Uno piensa al principio en su línea de investigación o en su conocimiento científico para seleccionar el tema. Después uno piensa que mejor algo donde aprender y formarse para transmitir a los demás las novedades sobre un determinado campo y al final he intentado con el título propuesto hacer un poco de ambas cosas. Así que intentando que no ocurra el término refrán de que mucho abarca poca prieta, voy a explicar qué son las ciencias sónicas, cómo surgieron, qué aportan a la ciencia, e importantes aplicaciones de éstas, haciendo hincapié en aquellas nuevas tecnologías que tengan aplicación directa en la medicina veterinaria. Es un tema actual que me apasiona y espero poder transmitiros esa ilusión. Discurso en el que intentaré, usando mis herramientas más pedagógicas, explicar una tecnología que para muchos puede ser innovadora, confusa, pero con el único objetivo de que salgamos de aquí con algunas ideas claras y poder aplicar esta metodología en las ramas que consideremos o en nuestro entorno en el diario. Las ciencias ómicas. Ómica es un neologismo derivado del animal que se utiliza como sufijo para referirse al estudio de la totalidad de algo, genes, organismos, un ecosistema, proteínas o incluso las relaciones entre él. El sufijo ómica deriva del griego e indica conjunto o masa. Las principales ómicas son la genómica, metabolómica, metagenómica, proteómica, epigenómica, litidómica, secretómica o transcriptómica. Son las ciencias que permiten estudiar un gran número de moléculas implicadas en el funcionamiento de un organismo. En las últimas décadas el avance tecnológico ha permitido el estudio a gran escala de muchos genes, proteínas o metabolitos. Cada una de estas áreas ha ayudado a un mejor entendimiento de la causa de ciertas enfermedades. Estas ciencias ómicas hacen referencia al conocimiento derivado de la aplicación de un conjunto de tecnologías que posibilizan el estudio a nivel molecular de los distintos elementos que integran los sistemas biológicos, incluyendo el resultado de las interacciones y relaciones que se producen entre los componentes internos del individuo y los elementos externos al mismo con los que interactúa. Nos permite obtener una perspectiva holística del individuo a través de una visión detallada del funcionamiento de sus células y de la influencia de la mente que las rodea. Además, las tecnologías de las que se sirven estas ciencias ómicas se caracterizan por ser de alto rendimiento y generar grandes cantidades de datos en un solo experimento realizado a partir de una única muestra. En el campo de la salud, como veremos más adelante, permiten profundizar en la comprensión integral tanto de las enfermedades como de los estados de salud. Ayudan en el diagnóstico temprano y no invasivo de las enfermedades, en la elección de tratamientos y en el planteamiento de nuevas estrategias de intervención preventiva, contribuyendo a establecer las bases de la aplicación de lo hoy conocida como medicina personalizada de precisión. Tradicionalmente, los distintos niveles moleculares entre los que van dirigidas cada una de las tecnologías ómicas ya se han estudiado aplicando una visión mal reduccionista y de manera independiente a la hora de abordar enfermedades, permitiéndoles alcanzar el conocimiento médico y científico actual. Pero en este momento es importante poner todo dentro de un mismo contexto, donde todas las ramas de estas ciencias aporten información para dar, en conjunto, una perspectiva real de lo que está ocurriendo en el organismo. Sintiéndolo mucho, es imprescindible algo de historia para poder ponernos en contexto. Toda la información genética que le damos a nuestros padres se encuentra en el genoma, que está formado por el ácido desoxidibonucleico, o ADN, y que se localiza en el núcleo de las células de nuestro organismo. El ADN se superenrolla para caber en el mismo, y para esto el ADN se ordena en cromosomas. En 1944, Oswald Avery, Conny MacLeod y MacLeod Macarty descubrieron que el ADN era el principio de transformación ó material genético. Sin embargo, la comunidad científica de aquella época exigía más información sobre dicho material, por lo cual diversos investigadores continuaron, y así Alfred Hershey y Martha James, en 1952, demostraron definitivamente que el ADN es la molécula que guarda la información genética heredada. Posteriormente, en 1953, los conocidos Watson y Crick desfilían la estructura del ADN, la cual está formada por dos cadenas complementarias que se unen en protecciones intensas. Sin embargo, no fue hasta 1977 que se logró decodificar o secuenciar por primera vez el ADN, lo cual quiere decir que se estableció el orden de los nucleótidos de un fragmento de ADN. Se conoce como el dogma central de la biología molecular a la forma de cómo fluye la información genética del ADN, desde su paso por el ácido riconucleico mensajero hasta llegar a las proteínas. Fue Crick quien expresó el dogma central por primera vez en 1958. El ADN está formado por la unión de nucleótidos, formados por bases nitrogenadas y ácido fosfórico. Es la combinación de estos nucleótidos lo que da origen a los genes, los cuales guardan la información genética. A partir de los genes se lleva a cabo la transcripción, un mecanismo con el cual el ADN se convierte en ADN mensajero y finalmente la traducción que permitirá a este ADN mensajero convertirse en una proteína en los ribosomes. Por lo tanto, se puede decir que el ADN es un gran archivador en el que se guarda toda la información. El ADN mensajero es eso precisamente, el mensajero que lleva la información a este gran archivador donde se van a utilizar y finalmente esa información es traducida a proteínas. El ADN se encuentran todos los núcleos de las células del organismo y es exactamente el mismo, por lo que se puede extraer ADN de sangre, cabello, saliva o cualquier célula, obteniendo la misma información genética. Sin embargo, el ADN mensajero es diferente, ya que a partir del ADN que tienen todas las células, se transcribe solamente el ADN mensajero que necesita una célula determinada, para posteriormente ser traducido a la proteína que ejercerá la función en dicha célula. Por lo tanto, el ADN mensajero y las proteínas son moléculas dinámicas y específicas del tiempo de diferentes tratamientos o del tipo de célula. Fue en 1966 cuando Severo Ochoa, entre otros, descifraron el código genético y su función en la síntesis de proteínas. Gracias a ello se conocen las tres bases de nucleótidos que determinan cada uno de los 20 aminoácidos. A comienzos de la década de 1960, ya está más que claro que los problemas biológicos pueden y deben ser explicados desde un punto de vista molecular. En esta época se incorpora el método experimental que venía aplicándose a la biología molecular y que sigue aplicándose en la actualidad. Las únicas hipótesis válidas son las que se pueden verificar experimentando. El progreso explosivo de la biología molecular sucedió durante la segunda mitad del siglo XX. Durante esta época se generaron tecnologías importantes utilizadas ampliamente en nuestro tiempo. Se ediló por primera vez el ADN y el ADN, demostrando su complementariedad y generando las bases para el desarrollo de las técnicas de hibridación de ácidos nucleicos o saudéctricos. Después de más de 40 años de conocimiento sobre la biología molecular, fue en 1986 donde se inicia una de las aventuras científicas más importantes para la humanidad, el proyecto Genoma Humano. El genoma fue sequenciado en sus 3.200 millones de nucleótidos gracias a un esfuerzo internacional liderado por la organización del Genoma Humano o Hugo. El primer volador fue publicado en el año 2001, pero el punto culminante de esta aventura se alcanzó en el año 2003, donde se publicaron los resultados. El proyecto Genoma Humano original publicó sus resultados en la revista Nature, mientras que la iniciativa más privada, liderada por Venter y la empresa CERA, hizo públicos sus resultados en Science. La secuencia completa se publicó el 4 de abril de 2004. La información que a partir de entonces se ha podido obtener es de gran magnitud y se incrementa teniendo en cuenta que para llegar a reconocer dónde comienzan y terminan los genes e identificar sus exones, intrones y secuencias reguladoras, se requieren comparaciones entre secuencias de diversas especies, lo que se denomina genómica comparativa. Surgen en estos momentos distintos proyectos de secuenciación masiva, con el objetivo de perfeccionar y desarrollar nuevas técnicas, tanto en el campo de la biología como en el campo de la bioinformática. En este momento la comunidad científica empieza a darse cuenta de que las puertas se pueden abrir con el conocimiento de la expresión y la regulación de los genes, además de caracterización a referencias a nivel de genoma entre los diferentes individuos de una misma especie o incluso alteraciones en cada individuo debido a algún tipo de enfermedad. Surge así una necesidad de aceptar la genómica comparativa, individual, proteómica, transcriptómica, metabolómica, entre otros, en eso que se denominó la época postgenómica. Pero nada sería posible en estos campos sin la actuación de la bioinformática. La bioinformática se define como la aplicación de tecnologías y estadística a la gestión y análisis de datos biológicos. Los términos de informática, biología computacional, informática biológica y en ocasiones biocomputación son utilizados en muchas situaciones como sinónimos y hacen referencia a campos de estudios interdisciplinares, muy vinculados que requieren el uso o el desarrollo de diferentes técnicas. La bioinformática es la convergencia tecnológica sobre la tecnología de la información y las ciencias de la vida, proporcionando herramientas basadas en la informática que nos van a permitir procesar y convertir esos datos biológicos en información. Un ejemplo claro es el análisis de secuencias. Con la creciente cantidad de datos, desde hace mucho tiempo se ha vuelto poco práctico analizar secuencias de ADN manualmente. Hoy se usan programas para estudiar el genoma de miles de organismos conteniendo miles de millones de nucleótidos. Estos programas pueden compensar mutaciones en la secuencia de ADN para identificar secuencias que están relacionadas pero que no son idénticas. Una variante de este alineamiento de secuencias se usa en el proceso de secuenciación. La expresión génica de muchos genes puede determinarse por la medición de niveles de ADN mensajero mediante múltiples técnicas, incluyendo microarrays de ADN, secuenciación, análisis en serie de expresión génica, aplicaciones de individuación in situ, etc. Todas las técnicas son extremadamente propensas al ruido y sujetos a sesgos en la medición biológica. En este contexto la bioinformática ha tenido que diseñar programas que separen la señal del ruido en los estudios de expresión génica. La bioinformática ha permitido grandes avances en la expresión de proteínas y en el conocimiento de su estructura. A continuación explicaré algunas de las ciencias ómicas más importantes a día de hoy lo que suponen y las aplicaciones. La genómica es una de las principales ciencias ómicas. Se centra en el estudio del genoma completo de un organismo. Es el campo de la genética que intenta comprender el contenido, la organización, la función y la evolución de la información molecular de ADN contenida en el genoma completo. Los primeros estudios que se podrían denominar pregenómicos consistían en ir estudiando uno por uno los genes y su localización en el cromosoma, intentando averiguar además su función y su asociación con patologías específicas. La genómica moderna no. La genómica moderna se basa en tecnologías de secuenciación de ADN. Permite la identificación y caracterización de todos los genes en un genoma. Ya no se basa tanto en ese estudio gen por gen, sino en una forma masiva del genoma completo sobre los cambios que se generan en diversos niveles. Importante destacar que hay dos tipos de genómica, la estructural y la funcional. La estructural está más orientada para la localización y caracterización de las secuencias que conforman el ADN. Y la funcional es una disciplina que se orienta más hacia la recolección de información acerca de las funciones desempeñadas por los genes. La funcional es la que emplea las técnicas de análisis masivo, tanto en el estudio de genes como para el de proteínas o metabolismo. De esta manera se complementa el conocimiento de las secuencias de un gen y su función. Existen muchas áreas relacionadas con la genómica que se han ido desarrollando a lo largo de los años. Algunas de las más importantes por su potencial, tanto económico como social y ambiental, son la medicina genómica, la genómica protecuaria, la genómica forense, la ambiental, la industrial y la importancia en la biología evolutiva o de sistemas. Es de gran importancia la investigación de enfermedades genéticas, que el ser humano puede ser de dos tipos, mendelianas o poligénicas. Las mendelianas, que son causadas por un defecto en un solo gen, y la mayoría de las enfermedades genéticas que afectan a humanos, que son las poligénicas, que están producidas por distintos genes, por la presión ambiental y por las interacciones entre ellos. La genómica tiene aplicación en el estudio de respuesta a fármacos. El medicamento perfecto sería que, siendo efectivo contra una enfermedad, no produjera efectos secundarios, ya que esto no se ajusta a la realidad en la que un mismo fármaco puede causar efectos totalmente diferentes en dos individuos. El objetivo de la farmacogenómica es el de entender la variabilidad del medicamento de unos pacientes a otros e intentar definir el tratamiento que mejor se ajuste a cada individuo. Actualmente, con el uso de las herramientas genéticas, se ha iniciado el estudio de los cambios fenotípicos que los animales han tenido que atravesar durante procesos de domesticación, para lo cual, por ejemplo, se pueden usar elementos como los SNIP o variación en la secuencia de ADN que ocurre cuando se altera un solo núcleo. En sitios conservados no codificantes y también en secuencias codificantes. Una de las aplicaciones más importantes de la genómica es el campo de la medicina personalizada. Al comprender los genes específicos que están involucrados en una enfermedad, se pueden diseñar tratamientos específicos para ella. Además, la genómica también se utiliza en la identificación de biomarcadores para el diagnóstico y la monitorización de enfermedades, así como en la prevención de enfermedades secretarias mediante la identificación de genes mutados. Existe un gran impacto en la investigación de la biología evolutiva. Al comparar los genomas de diferentes especies, se pueden identificar los genes que son comunes a todas las formas de vida y los que son específicos de ciertas especies. Esto ayuda a entender la evolución de los organismos y cómo han surgido nuevas especies. Impacto importante que tiene también esta rama en la biología de sistemas. Al comprender cómo los genes individuales interactúan dentro de un organismo, se pueden entender mejor cómo se regulan los procesos biológicos y cómo se coordinan para mantener, por ejemplo, la homeostasis en el cuerpo. Los genomas que han sido secuenciados han sido muy útiles para la humanidad, pero son una mínima parte del total de los genomas existentes. La secuenciación de estos genomas aportará una información muy valiosa para el tratamiento de enfermedades, la agricultura y la biotecnología. Las secuencias genómicas completas de mamíferos ayudarán al entendimiento de la evolución y función del genoma. En el futuro, la información sobre la secuencia completa podría aplicarse en el tratamiento individual de pacientes, incluso en recién nacidos, dando lugar a una medicina mucho más individualizada. La epigenómica. Es una ciencia que se enfoca en el estudio de las modificaciones químicas que ocurren en el ADN y en las proteínas que repaquetan. Estas modificaciones son críticas para la regulación de la expresión y pueden, además, ser transmitidas de una generación a la siguiente. Como el ADN eucariótico no se encuentra desmundo en las células, sino en forma de cromatina, que es un complejo con proteínas que sobresalen las histonas, la expresión de la información contenida en los genes depende en gran medida de la organización de la cromatina y de las modificaciones que sufren estas histonas. La epigenética se aplica al estudio de las complejas modificaciones que experimenta la cromatina, tanto química como los cambios patológicos condicionados por efectos internos y ambientales. Así pues, el epigenoma incluye las marcas de metilación, además de modificaciones de ciertos residuos. Esta ciencia se basa en tecnologías de secociación de ADN, de alta resolución y en técnicas de análisis bioinformáticos y sigue o vuelve a tener aplicación en amplia variedad de campos. En la medicina, la epigenómica se utiliza para los marcadores para el diagnóstico y monitorización de las enfermedades. En la biología de desarrollo, para entender cómo las células se diferencian en el desarrollo embrionario y cómo se establecen los patrones de expresión génica necesarios para la formación de diferentes tejidos y órganos. En la biología del cáncer, la epigenómica se utiliza para entender cómo las modificaciones epigenéticas contribuyen al desarrollo y a progresión del mismo y para identificar nuevas terapias dirigidas contra estas modificaciones. En la biología evolutiva, también se utiliza para entender cómo sus factores ambientales pueden influir en la evolución de los organismos. La información que aporta la epigenología epigenética podría ser utilizada en tratamientos preventivos, diagnósticos tempranos y tratamientos durante la enfermedad. Además, como la epigenología epigenética evalúa la relación entre las alteraciones epigenéticas y el riesgo de desarrollar la enfermedad para cada individuo, está directamente relacionada con la medicina personalizada que ya hemos nombrado y nombraríamos varias veces. La transcriptómica se ocupa del estudio de todos los ARN existentes en una célula. Los transcriptomas son muy variados, ya que muestran qué genes se están expresando en un momento determinado y por ese motivo para la ciencia son particularmente interesantes. Por ejemplo, los transcriptomas de las células cancerosas y de las células madre pueden ayudar a entender los complicados procesos de carcinogénesis o de desarrollo y diferenciación celular. Esta ciencia se enfoca en el estudio de la expresión génica a través de la identificación y cuantificación de los ARN mensajeros producidos por las células. También se basa en tecnologías de secuenciación que permiten identificar los ARN mensajeros que están presentes en una muestra biológica para su posterior análisis. A través de estas técnicas se pueden identificar los genes que se expresan en diferentes tejidos y en diferentes condiciones. En general, la transcriptómica es una ciencia única esencial para entender cómo se expresan los genes y cómo la expresión se puede relacionar con la salud y el bienestar de los organismos. La proteómica. La proteómica es una ciencia que se enfoca en el estudio de las proteínas presentes en un organismo. Las proteínas son moléculas esenciales para la vida, ya que realizan una amplia variedad de funciones dentro del organismo, como la catálisis de reacciones químicas, el transporte de moléculas, etc. El término proteómica fue apoyado en 1997. Las proteínas sufren modificaciones posteriores a su construcción, lo que se denominan modificaciones postraducionales y que afectan tanto a la forma como a la función de una proteína. El genoma es prácticamente invariable, pero el proteoma no solo difiere de una célula a otra, sino que también cambia según las interacciones bioquímicas con el genoma y el ambiente. El proteoma varía de un tipo de célula a otra, de un año a otro, de un momento a otro. Además, las proteínas son más diversas que los genes que las determinen, ya que recordemos que un solo gen puede codificar diferentes versiones de una proteína y que estas incluso pueden tener funciones diferentes. Un ejemplo. El genoma humano tiene unos 25.000 genes y su expresión lleva a generar al menos unas 100.000 proteínas diferentes, debido a mecanismos como el corte y el paño alternativo o modificaciones postraducionales. El proteoma es, por tanto, la dotación completa de proteínas, incluyendo las modificaciones hechas a un conjunto particular de las mismas. La proteómica moderna se basa en tecnologías de espectroletría de masas, cromatografía, que permiten identificar y caracterizar las proteínas de manera precisa y eficiente. Se pueden determinar tres ramas de especialización dentro de la proteómica, la de expresión, la estructural y la funcional. La cristalografía de proteínas es una de las técnicas más poderosas para determinar la estructura tridimensional de macromoléculas a nivel atómico, la cual se basa en fenómenos de difracción de horarios X por cristales. Al contar con diferentes estructuras de una macromolécula, ya sea de forma individual o de un complejo con otras, es de gran valor para el conocimiento de mecanismos que todavía son desconocidos. La proteónica se utiliza para la identificación de biomarcadores en el diagnóstico y la monitorización de las enfermedades. Algunos de los biomarcadores más importantes se han descubierto gracias a la proteónica, algunos de ellos relacionados con distintos tipos de cáncer, como puede ser el caso del artígeno CA15-3 para el cáncer de mama, la alfa-fetoproteína L3 o la carboxiprotromina para el carcinoma hepatocelular y el artígeno prostático PSA para el cáncer de próstata. Biomarcadores que se emplean actualmente en clínica. Gracias a la proteónica también se han descubierto otros marcadores, como puede ser la beta secretarse en la enfermedad del Alzheimer o en la interleucina 6 de la proteína amidoide y del fibrógeno que se relacionan con enfermedades cardiovasculares. En la actualidad son muchos los estudios volcados en encontrar biomarcadores para detectar enfermedades de cadácter autoinmune, como puede ser el caso de la esclerosis múltiple, donde la cadena ligera de los neurofilamentos se ha convertido en un nuevo biomarcador potencial para predecir la actividad y la progresión de la enfermedad. Todos estos biomarcadores, además de ayudar a atender la complejidad de los procesos celulares y las respuestas fisiológicas, son también funcionales para el desarrollo de mejores métodos de diagnóstico y tratamiento. Los perfiles de expresión global de proteínas también nos han ayudado a obtener patrones únicos entre tejidos tumorales y tejidos sin cáncer, así como patrones de expresión diferencial entre pacientes con tumores del mismo grado estopatológico y entre los distintos grados de progresión de un tumor. Estudios han permitido correlacionar unos perfiles de expresión de proteínas con la respuesta al tratamiento y con la progresión a una enfermedad. La metabolómica no es una ciencia que se enfoca en el estudio de los metabolitos, es decir, aquellas moléculas pequeñas producidas por las células como resultado de sus procesos. Estas moléculas pueden incluir carbohidratos, líquidos, aminoácidos, nucleótidos. Podrían definirse como una nueva rama de la biofímica analítica, que está relacionada con el metabolismo, con la conversión energética de los alimentos. Los subproductos de metabolismo conocidos como metabolitos se encuentran en muestras biológicas, morina, saliva, plasma sanguíneo, y la metabolómica estudia estos perfiles metabólicos como producto de muestras biológicas. Cada tipo celular y de tejido tiene una huella metabólica única que puede dilucidar información específica de órganos y tejidos, mientras que el estudio de los fluidos biológicos puede dar información más generalizada, aunque menos especializada. Para hacer este tipo de comparaciones se deben utilizar cromatografías y métodos estadísticos. Es una metodología semi-cuantitativa y puede aplicarse a una amplia gama de metabolitos. Imprescindible avances en resonancia magnética, nuclear o espectrometría de masas, aunque evidentemente estos no hubiera sido suficientes si la gran evolución en paralelo que han sufrido las herramientas informáticas y tratamientos estadísticos que he nombrado con anterioridad. En la agricultura se utiliza para mejorar la calidad y el rendimiento de los cultivos, en la biotecnología imprescindible para la optimización de productos, biocombustibles, productos farmacéuticos. Esta especialidad también se aplica en la ecología para entender cómo los ecosistemas responden a cambios ambientales y para entender cómo los organismos interactúan entre sí. La metagenómica, también denominada genómica de comunidades, es una rama de la genómica en la que se estudian los genomas de comunidades enteras de microorganismos sin la necesidad de aislarlos. Voy a hacer un pequeño hincapié diciendo que es la metagenómica las ciencias ómicas en las que más he trabajado y he tenido gusto de desarrollar. Estudia la estructura y la función de todas las secuencias de nucleótidos aisladas generalizadas de todos los organismos, normalmente microorganismos en una muestra. A comienzos del siglo XXI surgieron nuevos métodos de secuenciación basados en la síntesis y otras plataformas nuevas como el Next Generation Sequencing, teniendo un efecto transformador en la comprensión de la genómica microbiana, siendo sus dos técnicas principales la secuenciación del genoma completo y la secuenciación de forma más dirigida al gen específico de bacterias, 16S ribosomal, ambas técnicas muy eficaces. Por un lado, la secuenciación del genoma completo, o SOTGAM, permite conocer la información metabólica y funcional de cada microorganismo y diferenciar entre las distintas cepas de una misma especie, siendo capaz de identificar nuevos microorganismos mediante alineamientos de nuevo. Este tipo de secuenciación resulta muy útil a la hora de visitar cepas y microorganismos pocos abundantes en una comunidad micronegla. Por su parte, la secuenciación del gen bacteriano, 16S, secuencia dicho género que no más presentes en una muestra de manera conjunta. Este tipo de genes ribosomales están altamente conservados, evolutivamente estables y contienen regiones hipervariables específicas que nos permiten diferenciar géneros e especies bacterianas. Hasta la fecha, los instrumentos de secuenciación de ilumina son los más utilizados en el mercado debido a su superior rentabilidad y la alta precisión de secuenciación, aunque en la actualidad, otras casas comerciales vienen pisando fuera. Las aplicaciones de la metagenómica son amplias, biotecnología, farmacología, medicina, biocombustibles. La metagenómica puede emplearse en cultivos para conocer dónde se ubican determinadas comunidades bacterianas, capaces de condicionar el crecimiento de plantas. También tiene una importante incidencia en la medicina, como se pone de manifiesto en el proyecto Microbioma Humano, cuyo principal objetivo es conocer las comunidades bacterianas que invaden nuestro organismo para mejorar nuestra calidad de vida. Dentro de las aplicaciones clínicas a destacar están el análisis integral de material genético microbiano y del paciente presentes en una muestra. Desde el punto de vista biotecnológico, los microorganismos son una fuente inagotable, de nuevas enzimas, antibióticos y otras biomoléculas con propiedades de gran interés para distintos tipos de industria. Por ejemplo, enzimas como las lipasas, proteasas o amilasas tienen una gran versatilidad que las hace útiles en múltiples procesos, como la producción de productos farmacéuticos, detergentes para la ropa o degradación de polímeros naturales como la celulosa o el almidón. Por otro lado, la industria farmacéutica también puede beneficiarse del uso de compuestos bioactivos, como la citaramina, que es anticancerosa, las cefaloscorinas, antipetrovianas, la vidaramina, antibílica, y de antibióticos como la streptopicina. La metagenómica y las herramientas bioinformáticos han hecho posible desarrollo de muchísimas aplicaciones de utilidad en ámbitos muy variados. En el marco de la medicina de precisión, la integración de los datos metagenómicos nos ha permitido ir conociendo más de diversas patologías. Es importante destacar que muchos enfoques aún se encuentran en fases iniciales y cuentan con limitaciones debido a las dificultades que conlleva el análisis y la interpretación de datos de la secuenciación masiva, y la falta de profesionales que aborden este tipo de gran información. Es imprescindible, llevados a este punto, hablar de la tan sonada microbiota. La microbiota es el conjunto de bacterias que colonizan la piel, las mucosas. Estas bacterias colonizan nuestro organismo desde el vientre materno, pero fundamentalmente desde el momento del nacimiento, especialmente si éste se produce por vía vaginal, y se va desarrollando a medida que avanza la vida, de forma que su composición es diferente en la infancia y adolescencia que en la vida adulta. La relación de la microbiota y el organismo es simbiótica, mientras que las bacterias realizan una función protectora frente a enfermedades y agentes patógenos y ayuda a la metabolización de los alimentos ingeridos, el organismo les ofrece un lugar para vivir. Los análisis metagenómicos han puesto de manifiesta una enorme diversidad frente al intestino humano y animal. Se estima que el genoma de cada uno de los otros está constituido por cerca de 23.000 genes y en el microbioma fecal humano se han identificado unos 9,9 millones de genes microbiales. Esto representa un enorme potencial regulador del metabolismo y de la inmunidad. De hecho, la microbiota ya es considerada por la ciencia como un órgano más del cuerpo, aunque en este caso un órgano adquirido. Son muchas las funciones que se adjudican a la microbiota, protección de bacterias patógenas, etc. Pero también está relacionado con el mantenimiento del sistema inmune. Hay estudios que sugieren que hasta el 70% del sistema inmunológico depende de nuestra microbiota, favoreciendo el sistema de defensa y que este funcione perfectamente. También la microbiota está implicada en la regulación del metabolismo y en el balance energético, en la digestión de alimentos, en la producción de vitaminas y puede regular la secreción de neurotransmisores. Cuando se produce una alteración en la microbiota y existe un desequilibrio entre las distintas cepas bacterianas, el organismo se ve afectado. En la actualidad se sabe que existe mayor riesgo de que se produzcan infecciones y se desarrollen enfermedades autoinmunes, obesidad, diabetes, algunos cánceres digestivos, fibromialgia, Parkinson. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la alteración de la microbiota o disbiosis suele generar todo tipo de molestias intestinales, dolores de cabeza y pérdida de energía. La alteración de la microbiota se puede producir por diferentes factores, mala alimentación, sedentarismo, estrés, contaminación ambiental, exceso y mal uso de los antibióticos. Sin embargo, estos factores se pueden contrarrestar, como una alimentación sana, una realización de ejercicio pregular, una adecuada higiene en el sueño, evitando la auto y sobrepeso de medicación y normalizando actividades que permitan minimizar los efectos del tan tendido estrés. La mayor población de microorganismos en el cuerpo humano reside en el intestino. Se trata de la microbiología que calificamos como intestinal. Estamos constituidos de un ensamblaje de células bacterianas y células humanas. Y aunque en un primer momento se creyó que las células bacterianas predominaban, estudios más recientes indican que las células microorganas y humanas están presentes en nuestro organismo en cantidades comparadas. Si bien existe un núcleo compuesto por grupos bacterianos comunes a todos los seres humanos sanos, la composición de cada microbiota es única. Varía en función de los modos de alimentación, de los fármacos consumidos, hábitos alimentarios, maneras de cocinar, entorno y modo de vida, sin olvidarnos en ningún momento de que existen otros factores sobre los que no podemos actuar y que influyen mucho en la microbiota intestinal, como son la genética, el componente anatómico de trato intestinal, la edad gestacional, el modo de nacimiento, la edad. Importante destacar, por tanto, que todos nosotros tenemos una microbiota específica, que es equivalente a un documento de identidad y que aporta al ser humano unas funciones únicas. No existe consenso sobre lo que constituye una microbiota sana o no, pero hay ciertas características importantes, como puede ser la riqueza y diversidad de las especies, la resistencia y la estabilidad en el tiempo o la capacidad para resistir a las perturbaciones y recobrar estabilidad. Las condiciones a lo largo del tracto gastrointestinal también varían mucho y esto puede ser colonizado en diversas profundidades, o bien en el lúmen o en la capa mucosa o en la superficie epiterial. Esta es la causa de la gran variedad de géneros que colonizan, bacteroides, bacterias, de oscridium, bifidobacterium, enterococcus, pincobacterium, enterobacteriae. La microbiota intestinal humana se puede clasificar en tres enterotipos. El enterotipo 1, donde predominan las bacterias del género bacteroides, el enterotipo 2, donde destaca el género premedelia y el enterotipo 3, que está dominado por el género rominococcus. Inicialmente se creyó que el género predominante era el 3, aunque las últimas investigaciones en las que se incluyen grupos de estudios más amplios parecen determinar que el más amplio es el enterotipo 1. ¿Y cuáles fueron los primeros pasos de la metagenómica? Pues todos los estudios comenzaron por la extracción de ADN directamente de los micromanismos, un ambiente particular. La muestra de ADN se puede analizar directamente o clonándolo de una forma sostenible en bacterias de laboratorio, creando así una biblioteca que contiene los enomas de todos los micromanismos encontrados en ese ambiente. La biblioteca metagenómica se puede definir como miles de rompecabezas mezclados en un solo cajón y el poder recomponerlos es la tarea ardua que tiene esta ciencia. En la actualidad, el bajo coste de la secuenciación del ADN y el uso de herramientas informáticas avanzadas dan mucho sentido a las millones de secuencias aleatorias que están dentro de las diferentes bibliotecas. Pero la metagenómica es algo más que una secuenciación a gran escala. Los millones de fragmentos de ADN presentes en una biblioteca se traducen a proteínas por las bacterias que crecen en el laboratorio. La información generada por los experimentos de metagenómica es mucho. La recogida, tratamiento y la extracción de información biológica útil a partir de conjuntos de datos en este tamaño suponen importantes desafíos computacionales para los investigadores. Es imprescindible que se realice una integración en la información. La cantidad masiva de información de secuenciación no deja de crecer exponencialmente. Es un reto de sementador que se complica con la complejidad de metagagos asociados con proyectos metagenómicos. Los metagagos en un contexto ambiental de las muestras metagenómicas, especialmente importante en análisis comparativos, proporcionan a los investigadores la habilidad de estudiar el efecto del hábitat sobre la estructura de la comunidad y la función general. A continuación, voy a citar algunas aplicaciones importantes de la metagenómica. En los últimos años se ha evolucionado la microbiología tradicional. La principal ventaja que nos ofrece el análisis metagenómico 16S es que nos permite identificar en su totalidad los microorganismos presentes en cualquier muestra ambiental, identificando también aquellos que no pueden ser aislados por cultivo en placa, como los viables o cultivadores. Además, se obtienen una identificación precisa de los microorganismos presentes en cada muestra, a todos los niveles, filo, clase, orden, familia, género e incluso especie. Este tipo de análisis aporta un gran abanico de posibilidades que incluyen la identificación de microorganismos causantes de alteraciones en los alimentos, el estudio de las relaciones entre la presencia de determinados microorganismos y la vida útil de los mismos, la caracterización microbiana de procesos productivos o el estudio del impacto de los procesos habituales de higiene en la ecología microbiana de las plantas de producción de alimentos. La caracterización de la ecología microbiana de un proceso productivo en una industria alimentaria nos aporta muchísima información que puede ser muy útil, ya que nos permite conocer en profundidad todos los microorganismos que se encuentran en cada uno de los puntos de procesado de un producto. Las comunidades microbiana son un papel clave en la preservación de la salud humana, pero su composición y el mecanismo por el que se hace esto sigue siendo un misterio. La secuenciación metaginámica está siendo usada para caracterizar las comunidades microbianas de diferentes partes del cuerpo. Esta es la parte iniciativa del microbioma humano, nombrada anteriormente, para determinar si existe un microbioma humano central, entender los cambios en el microbioma humano que puedan relacionarse con salud o desarrollar nuevas herramientas tecnológicas y de informática para alcanzar estos objetivos. Otro estudio médico, aparte del proyecto, es el Metagip, que consistió de 124 individuos de Dinamarca y España saludables con sobrepeso y pacientes con síndrome del intestino irritado. El estudio intentó categorizar la profundidad en la diversidad filogenética de las bacterias gastrointestinales. En las enfermedades cardiovasculares, la aplicación de técnicas de secuenciación masiva permite detectar variantes génicas relacionadas con enfermedades previamente desconocidas. Concretamente, en el caso de la enfermedad de las arterias coronarias, existen hasta 150 genes asociados. Actualmente se está trabajando en el desarrollo de test de previsión genética de riesgo cardiovascular. La tecnología de secuenciación también se emplea para conocer el perfil genómico de los tumores, su diagnóstico, la selección del tratamiento más adecuado y su monitorización para la determinación en la predisposición a padecer ciertos tipos de cáncer. En el campo de la metabolómica y en concreto de la lipodómica, se han asociado patrones lipídicos con calciogénesis temprana o progresión inmoral en varios tipos de cáncer. Gracias a la aplicación de estas tecnologías, hoy en día se conoce la base genética de más de 150 inmunodeficiencias primarias. Un grupo de enfermedades que afectan al correcto funcionamiento del sistema inmune, pero no todas las inmunodeficiencias primarias son monogénicas, sino que algunas implican más de un gen. Estudios recientes permiten distinguir dentro de las células del sistema inmune cientos de tipos celulares y distintos comportamientos funcionales. En el caso de la cirrosis múltiple, enfermedad caracterizada por la presencia de anticuerpos que atacan al sistema nervioso central, en concreto la válida de la mielina de los nervios, algunos estudios basados en lipódmica han relacionado esta enfermedad con alteraciones en el metabolismo de los fosfolípidos. Como consecuencia, se ha planteado la posibilidad de determinar perfiles lipídicos en el suelo de individuos con esclerosis múltiple que puedan ser empleados en el futuro como biomarcadores para esta enfermedad. En el caso de las enfermedades infecciosas, algunas de las aplicaciones ómicas han llevado el desarrollo de paneles de genes, como el sistema biotaico para la identificación de especies bacterianas en infecciones. La enfermedad metabólica por excelencia es la diabetes de tipo 2 y en los últimos años se ha relacionado la detección mediante técnicas de metabolómica de niveles elevados de diferentes aminoácidos en sangre con el riesgo de padecer dicha enfermedad. Esta predisposición genética de ciertas personas también ocurre en otras enfermedades como puede ser la obesidad. Es salido que no todos los individuos responden igual ante la ingesta de alimentos o medicamentos y con este tipo de estudios podemos llegar a encontrar el porqué. Llegados a este punto y teniendo en cuenta en donde nos encontramos, considero imprescindible un apartado en este discurso que esté dedicado a las ciencias ómicas en la medicina veterinaria. La metabólica ha transformado la forma en la que se enfrentan los procesos en las ciencias veterinarias. Gracias al uso de plataformas de especiación masiva se ha conseguido un avance nunca visto en la investigación. Se ha ampliado el conocimiento de las bases moleculares y genéticas de diversas enfermedades, así como de marcadores. El conocimiento de los genomas de los animales ha sido imprescindible. El conocimiento del genoma incluye el estudio de genes, pseudogénes, fragmentos, secuencias repetidas, etc. Para hacer una última idea de la complejidad del genoma, perdón, de la complejidad de la técnica. El genoma de una bacteria, como puede ser Esquilipiocoli, tiene un tamaño de los 4,5 millones de pares de bases, el de un ratón o el de un cerro, sobre 2,9 billones, muy cercano al humano que ronda los 3 billones de pares de bases. Los animales de una misma especie comparten el 99,9% de la sequencia de ADN y es esa diferencia del 0,1% la que es responsable de una parte de las diferencias encontradas en la altura, en el color del pelaje, la producción de lecho de carne, la susceptibilidad a padecer enfermedades, etc. Importante destacar además que estos avances van enfocados a todas las ramas que sustentan las ciencias veterinarias, como son la producción animal, la medicina y sanidad animal, la higiene, inspección y tecnología de los alimentos. A nivel de la producción animal, estos avances están mostrando logros impresionantes en ganaderías, bobinas, caprinas, bobinas y porcinas, generando nuevos criterios de selección para su mejora genética por medio de la identificación de genes y lo utilizados a características cuantitativas de importancia en la producción. En ganado vacuno, la aplicación de los chips de alta densidad son utilizados para la mejora de la producción animal, salud y exactitud de la selección dentro de los programas de mejora genética. El uso de datos genómicos complementa los datos productivos que se llevan a cabo en registros de producción, reproducción y sanidad con triangularidad en cada sistema de producción y permite predecir valores de mérito genético utilizando programas de selección y mejora negada. Para el ganado lechero, la mayoría de las características de importancia económica son controladas con muchos genes, cada uno con un efecto pequeño. Por otro lado, es necesaria una gran cantidad de datos para estimar los efectos y chips de marcadores de alta densidad. Las ventajas que presentan las evaluaciones basadas en datos de chips de alta densidad frente a las evaluaciones tradicionales se basan en la disminución del tiempo de las pruebas, el aumento de la intensidad de selección, la mayor exactitud de evaluación a tempranera y un menor intervalo generacional. En los últimos años se ha trabajado en el estudio de la situación de los programas de mejora en vacuno de carne en ratas autóctonas. Este análisis se ha hecho por parte de diferentes grupos de investigación y el Ministerio de Agricultura para estudiar la variabilidad de la implantación de la selección genómica en estas ratas. En la era de las sómicas, el fenotipo es la pieza esencial de información y por eso se está trabajando en la inclusión de nuevos carácteres que tienen que ver con la eficiencia de producción, reducción de costes y valor añadido de los productos. Dato importante. En los últimos 15 años se han publicado 129 artículos que abordan la medicina personalizada de decisión y veterinaria y muchos más con patologías o técnicos diagnósticos. De ellos, 108 se han publicado en los últimos cuatro años, lo que evidencia que las ciencias sómicas no son el futuro de la medicina veterinaria, sino el presente más inmediato. Un buen ejemplo de su autoridad puede ser el descubrimiento del virus de Schmallenberg en rumiantes. En el 2011 se detectó una enfermedad no identificada del ganado domino en Alemania y Holanda. Los signos clínicos incluían fiebre, descenso en la producción láctea y diarrea. A través de los análisis de la metagenómica se identificó un nuevo ortogonial virus que fue detectado en la sangre de animales infectados. La metagenómica se usa como una herramienta poderosa para la caracterización de detección de virus. En un estudio llevado a cabo por GELUS y colaboradores en 2016 se identificaron 27 virus diferentes en mis ojos nasales y ficales de cerdos de engorde. Más del 20% de las muestras incluyeron enterovirus, parvovirus, virus de la influenza, saperovirus y sanacerovirus. Otros virus porcinos significativos fueron detectados pero con menor frecuencia, como el virus porcino tipo 2, el virus de la diarrea que me vino porcina o del tratorravirus porcino. Con la ayuda de la metagenómica se ha podido establecer también una relación entre microbiota y aparición en determinadas enfermedades o protección frente a las mismas. En cerdos ya hay varios estudios en curso de la microbiota que pretenden asociar una determinada población bacteriana con mayor resistencia a patógenos gastrointestinales o presencia de determinadas bacterias y mayor ganancia que el día diario. En el año 2019, prácticamente antes de ayer, investigadores de Mirta y de INEA, junto con Australia, llevaron a cabo un estudio que ha determinado la relación entre la microbiota ruminal, consumo de alimento y eficiencia alimentaria. O, ¿cómo decirlo? ¿Cómo transforma la vaca lo que come leche? Esta relación se ha demostrado gracias a un estudio metagenómico realizado por este grupo, abriéndose en nuevos campos de estudio que permitirán aprovechar las poblaciones microbiales para mejorar digestión, absorción y utilización de nutrientes. La metagenómica también permite profundizar en el conocimiento de los virus de insectos, posibles transmisores de enfermedades. El estudio de los virus de los insectos es importante para la salud pública, la medicina veterinaria, la producción de alimentos y la conservación de la biodiversidad. Tradicionalmente, el interés de las enfermedades transmitidas por vectores a humanos y animales ha centrado la atención en los virus de los insectos hematófagos. Sin embargo, esto representa solo una pequeña fracción de la amplia diversidad hexáfora, el grupo con mayor número de especies. En un artículo publicado en Plos Pacerians en el 2020, se estudió la diversidad de virus ARN de canela negativa en la colección más grande y completa de transcriptoma de insectos a partir de muestras representativas de los 34 órdenes existentes de hexáfora. Papel clave entre estas ciencias ómicas en la vigilancia de patógenos y resistencias antimicrobianas permite hacer una vigilancia global de las enfermedades infecciosas y proporcionar información sobre reservorios y vías de transmisión de patógenos. En lo que a la resistencia antimicrobiana se refiere, en los metagenómicos se contiene toda la batería de genes asociados a los diferentes mecanismos de resistencia y alimentos caléticos móviles que favorecen su disinigación. A continuación, y debido al interés que supone, procederé a hablar brevemente sobre la importancia de las ómicas en la pandemia de la COVID-19 SARS-CoV-2. Como sabemos, el creciente contacto entre las personas y la vida silvestre de la humanidad global han producido una rápida propagación de enfermedades infecciosas emergentes como el COVID-19. El SARS-CoV-2 virus responsable de esta pandemia formó un patógeno que se identificó por primera vez en China a finales de diciembre de 2019, como todos recordaremos. Desde que se publicó el primer genoma, el 24 de enero, los investigadores han estado recopilando información rápidamente sobre este virus para ayudar a informar las iniciativas de salud pública. Esta pandemia ha recalcado la necesidad de nuevas herramientas para detectar y vigilar patógenos emergentes, informar sobre las respuestas de salud pública, reducir la transmisión y desarrollar un tratamiento efectivo. En estas situaciones se necesitan soluciones escalables, de aplicación universal y preparadas para el futuro para guiar información completa y confiable, tanto a los proveedores de atención médica locales como a funcionarios de salud pública mundial. Las pruebas de PCR sólo determinan la presencia de material genético del virus, pero no nos aporta información sobre la secuencia genética del mismo, ni la presencia de confección, ni ninguna otra información sobre la respuesta inmunitaria en el paciente. De ahí la importancia de las ciencias ómicas, es decir, un sistema de secuenciación que respalde la PCR y que nos permita obtener valiosa información. Para ayudar a los investigadores a trabajar hacia estos objetivos, se llegaron a crear métodos para secuenciar específicamente el virus SARS-CoV-2, a partir de muestras clínicas. Además de la detección amplia de patógenos, la metagenómica, también proporciona información sobre el genoma del mismo. En el caso del SARS-CoV-2, esto condujo al descubrimiento inicial del virus y puede usarse para monitorizar cómo cambia con el tiempo, cómo se mueve a través de las comunidades y en todo el mundo. Esta información se puede utilizar para rastrear dónde se produce la transmisión y limitar la progresión del virus. Pensemos que gracias a la secuenciación masiva se pueden conocer todas las variantes del virus e ir localizándolo en las poblaciones que lo padecen, lo han padecido o lo padecerán. Además, esta tecnología permite conocer qué mutaciones o cambios existen en estas variables e incluso predecir nuevas que pueden estar por venir. Este conocimiento de las secuencias del virus fue imprescindible y no nos olvidemos para el desarrollo de vacunas y el estudio de su eficacia. Esta pandemia ha demostrado lo importante que es comprender los riesgos que plantean los virus nuevos, a menudo los que existen los animales, pero que pueden dar el salto para infectar a las personas. Necesitamos saber dónde se esconden, de qué tipos de virus son y cómo están preparados mediante la prevención de la transmisión, diseño de vacunas y diseño de tratamientos. Aún estamos aprendiendo mucho sobre el SARS-CoV-2, incluido el espectro de enfermedades que puede causar, los modos de transmisión, la respuesta inmune. En este momento es esencial utilizar todos nuestros recursos lo mejor que podamos para frenar una mayor propagación del virus. Las pruebas de diagnóstico de los pacientes con sospecha COVID-19 deberían definir la detección de otros patógenos respiratorios. La información adicional es valiosa, tanto si el paciente da positivo como negativo para el SARS-CoV-2. Si el paciente tiene COVID-19, la metagenómica puede identificar rápidamente cualquier otro patógeno con el que el paciente pueda estar infectado. Esto es más común de lo que se pensaba inicialmente y, a diferencia del SARS-CoV-2, muchas de esas infecciones pueden tratarse con medicamentos que ya tenemos y conocemos, ayudando a lucir la gravedad de la enfermedad. La tasa estimada de mutación del virus es similar a los otros virus del orden de los nodovirales, pero a menor que otros ARN víricos, ya que poseen un mecanismo intrínseco de correlación para corregir errores de replicación de que otros virus ARN carecen. Por ello, el SARS-CoV-2 evoluciona más lentamente que otros virus de ARN conocidos, como puede ser el de la OIPE, o del UINELS. Su tasa de evolución se situó aproximadamente en dos cambios de nucleótidos cada mes. Por este motivo, existe una gran homología entre todos los crónomas completos que se tienen del SARS-CoV-2 y no se espera una evolución similar al que pudo tener el virus del abril. Sin embargo, se han detectado varias mutaciones respecto a la considerada secuencia de referencia, la identificación de la mayor frecuencia de determinadas mutaciones repetidas surgidas de manera independiente. La Organización Mundial de la Salud establece la importancia de la literación y de la detección de las nuevas variantes de la vigilancia. Los estudios filodinámicos son estudios de evolución filogenética a lo largo del tiempo que utilizan modelos probabilísticos para relacionar árboles filogenéticos de los genomas obtenidos a partir de las muestras de casos infectados. Los conocimientos filodinámicos y filogenéticos previos a otras pandemias como la del SARS, la gripe H1N1 o más recientemente la MERS-CoV-2 o la del Zika han logrado establecer el modelo de expansión de los patógenos, sus patrones de transmisión y la llave de reservorios y las diferencias en las tasas de ataque entre diferentes subpoblaciones. En España también se ha creado una red de laboratorios de secreciación de SARS-CoV-2, con la finalidad de integrar los resultados de la secreciación y la vigilancia. Entre otros objetivos, los resultados obtenidos son filodinámicos a nivel nacional. Pero, como todas las ciencias, o como casi todo en la vida, las ciencias ómicas presentan limitaciones actuales que se convierten en retos futuros. Al inicio de las ciencias ómicas se generaron grandes expectativas sobre la posibilidad de desarrollar estrategias para predicción, prevención y agnóstico, y seguimiento de las enfermedades de forma personalizada en cada paciente. Sin embargo, a pesar de las mejoras en cuanto a la obtención y el acceso de perfiles ómicos, sigue siendo muy limitada la capacidad para desfixar los mecanismos moleculares que regulan las complejas relaciones que existen entre los distintos niveles. Se podría decir que las tecnologías ómicas se encuentran muy avanzadas en términos de disponibilidad de reactivos de laboratorio, de protocolos a llevar a cabo y de herramientas analíticas, pero también es cierto que hace falta nomenclatura estatalizada y un formato de datos comunes, porque este es uno de los principales problemas que presentan cuando tenemos muchos conjuntos de datos. Por ejemplo, la comunidad científica no ha logrado un consenso en términos de formato de limpieza de datos y de normalización en la proteónica o en la metanológica. Otra importante limitación es el pequeño tamaño de las muestras clínicas, que en ocasiones hace necesario plantear estrategias que permitan aumentar la cantidad de la molécula que se quiere estudiar. Un ejemplo puede ser la amplificación del ADN, que consiste en un paso previo a la realización de otros experimentos, pero es que otras moléculas, como pueden ser proteínas o metabolitos, ese tipo de procesos no se pueden llevar a cabo. En el análisis y la interpretación de datos ómicos existen algunos retos necesarios. Establecer infraestructuras y herramientas computacionales acordes con las necesidades derivadas de estas ciencias, así como métodos estadísticos y estrategias de algoritmos y representaciones gráficas. La influencia de variantes genéticas de diferentes fenotípicas es una limitación cuando nos enfrentamos a la interpretación de los datos del género y del transcriptoma. Es un punto clave el poder transmitir toda la información obtenida a la práctica clínica, para poder entender, prevenir, diagnosticar y tratar de enfermedades. A continuación, voy a proceder a leer brevemente las conclusiones de mi discurso. A partir del conocimiento que han ofrecido las ciencias ómicas y suplicación, va a ser posible explicar mejor los fenotipos tanto fisiológicos como patológicos en cada individuo. En el futuro será posible contar con información que refleje la complejidad biológica de varios sistemas vivos, ayudando a la comprensión de los mismos y permitiendo de una manera global ver una visión que potenciará la instauración de una medicina precisa y personalizada. Es imprescindible promover la financiación de proyectos enfocados al desarrollo de estas tecnologías, así como a la interacción de datos, normalización y una lógica relación entre análisis e interpretación. En un futuro será imprescindible definir cuáles son las áreas primitarias de actuación para generar conocimiento de acuerdo a los recursos disponibles, dando principal importancia a la prevalencia de enfermedades y establecer qué nivel óbico reporta más interés de estudio para cada patología. Es imprescindible formar a nuestro personal médico e investigador en nuevas tecnologías e interpretaciones de la información, teniendo que hacer mayor hincapié en la especialidad genética, puesto que hay que tener una gran comprensión de esta para poder llegar a conclusiones a partir de los resultados obtenidos. Es importante, como conclusión final, tener en cuenta que todas estas ciencias van encaminadas a poder llegar a estudiarse juntas, tener así una visión clara de manera general turbolística del individuo de la patología o del proceso que queremos estudiar. Muchas gracias. Bueno, pues como colocón de este acto solemne tan brillantemente ejecutado, vamos a proceder a imponer la medalla de la Academia de Ciencias Fraterinarias de Castilla y León a la doctora María Martínez. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. para terminar. Antes de terminar, es mi deseo, en nombre de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y Neón y de su Junta de Gobierno, felicitar a Sonia por su incorporación a la Academia. Una integración que esperamos redunde fundamentalmente en su trabajo en beneficio de la Academia y de la comunidad que representa el entorno de la misma, pero no solo, sino también en el contexto social general. Felicitamos a sus familiares, a Jorge, a Hugo, a Lucía, a sus hermanos y sobrinos, a sus suegros, a sus cuñados, a toda la familia en general. Hoy es un gran día para todos ustedes. Creo que Sonia eligió un tema muy bonito para su discurso que pone de manifiesto la utilidad de las tecnologías ómicas en el desarrollo de la ciencia en general y de las ciencias veterinarias en particular como un elemento más de todo ese listado grande de lugares donde las aplicaciones son evidentes, con proyecciones que van en todas las direcciones, desde la medicina hasta la sanidad, la producción animal, la higiene y tecnología de los alimentos, por lo que se hace referencia al capítulo de las ciencias veterinarias. En definitiva, todos los elementos tienen en común la disposición genética del genoma, porque al final el gen es el origen de todos los descubrimientos contextualizado en un ambiente que ejerce su influencia y motiva su resultado y sus aplicaciones son innumerables. Una breve referencia a las actividades de la academia que no se detienen. Dentro de una semana y en este mismo lugar pronunciará una conferencia el doctor Stanislao de Luis Calabuch sobre precisamente las consecuencias ecológicas de la pandemia con lo que ha terminado Sonia su discurso y el día 7 de junio tomará posesión el último de los académicos correspondientes de la promoción que se formó hace ya dos largos años y que todavía mantiene dos académicos de números aquí presentes sin tomar posesión. Esperemos que todo esto se liquide en un periodo corto de tiempo. El día 7 tomará posesión Julio López Abad quien pronunciará su discurso sobre la influencia de la inteligencia artificial en el desarrollo de vacunas. Un tema por otra parte de gran actualidad y con toda seguridad que será de interés de todo el mundo. Nada más, muchas gracias a todos. Acompañaremos a Sonia y a todos ustedes en un pequeño refrigerio en el lugar habitual aquí cerca. Todo el mundo conoce dónde, pero si no lo conocen pregunten al que tienen al lado que seguramente sabe cómo contestar. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias.